La verdad yo no sé por qué tú te extrañas si ya te dije que eras mala No es mi culpa que creas que eres el único y te quedaste con las ganas Ni las gambes me devolvió, se llevó mi cartela y la caja de ron Se llevó todo, se robó mi corazón Yo que creía que tú eres millal, después me entero de tus mil millas De todo te doy y así me humillas, nena ven y habla claro ya Es que esta noche quiera irme, pero el ritmo a mí me pide Que te mire, que te mire, que te mire Ya dejé atrás todo el pasado y de ser buena ya me olvidé No siento nada, pero yo me dije pata Pero yo me dije pata La verdad no entiendo si te dije claro hace tiempo que era mala, mala, mala No me importa que a ti te moleste si yo no contesto cuando llamas Mi madre me dijo que no, que lo que tenía era una obsesión Yo te lo di todo, ni quedó mi propio corazón Tú no eres mala, eres malísima, digna de toda una película Después no llames, no me reclames, te estoy hablando claro ya Es que esta noche quiera irme, pero el ritmo a mí me pide A grito me pide Ya dejé atrás todo el pasado y de ser buena ya me olvidé No siento nada, pero yo me dije pata Por eso me dije pata Por eso me dije pata Yo que creía que tú eres mi ya Después me entiendo de tus mimillas De todo te doy y así me humillas Nena ven y habla claro ya Ya que esta noche quiera irme, pero el ritmo a mí me pide A grito me pide Ya dejé atrás todo el pasado y de ser buena ya me olvidé No siento na' Por eso me dicen ma' la 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 Hey, 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 hey Ya quiero alquilar